Buenos días, ¿cómo les va en su cuarentena? Los saludo aquí junto a mi amigo el señor Rotoplaz. Si no han visto ese video de qué hace un tinaco en mi cochera, los invito a verlo. Ahí está en YouTube. Lo que voy a hacer ahorita es que los voy a llevar a dar la vuelta, porque como ustedes no pueden salir y yo tengo que salir, voy a transmitir en vivo con esta cámara. Si de plano tengo que salir en camino a mi oficina, pues por lo menos los invito a que se den una vuelta en la calle de manera virtual y de manera que no corran peligro. Como pueden ver, algo está mal. Me dice que mi cuenta no puede transmitir en vivo. Y sí, sí lo hace, porque con el celular ya lo he hecho en alguna ocasión. Creo que me tengo que meter a mi cuenta desde la computadora y habilitar la parte de GoPro, lo cual pues ya ahorita no alcanzo a hacer. Pero voy a grabar todo el trayecto y llegando a la oficina le subo el video. No va a ser en vivo, pero va a ser casi casi sin edición. Disculpenme y lo arreglo lo antes posible. No va a ser en vivo, pero voy a grabar todo el trayecto y llegando a la oficina le subo el trayecto y llegando a la oficina le subo el trayecto. No va a ser en vivo. No va a ser en vivo, pero voy a grabar todo el trayecto y llegando a la oficina le subo el trayecto y llegando a la oficina le subo el trayecto y llegando a la oficina le subo el trayecto. No va a ser en vivo. No va a ser en vivo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video